¿Qué es un rescate? Vas a ser un país esclavo, por decirlo de alguna manera. Él nos pina y coferen. Puedes ir a la escuela y no tienen que comer. Y no sepan a vivir en el camino que vivan. Durante su vida había vivido un momento como este. Solo estoy investigando aquí. No puedo más. Ya no puedo. No puedo.